hola amigos bienvenidos a SOFA 2022 hoy vamos a ver grandes disfraces y grandes cosas nos vemos vamos a SOFA bueno como ustedes pueden observar estamos viendo grandes disfraces acá en SOFA es increíble los invito ya este hoy es el último día de esta feria pero el próximo año muy seguramente también van a estar acá los invito para que me sigan acompañando durante estas imágenes vamos a entrar en todos estos recintos feriales y les voy a mostrar nos vemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video aquí en Sofa y los espero porque el Compromiso es por parte de ustedes. A suscribirse al canal y a compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos y no se les olvide. Nunca, pero nunca, dejes de hacer fotos. Chao.